Hola chicos, le traigo una noticia increíble, no sé si tan increíble, pero se ha confirmado por lo menos que al parecer la empresa Saab va a participar en la vejésima en 2020 en la FIDAE que se va a realizar en marzo en Santiago de Chile. Según lo que sale en la página oficial de noticias de la FIDAE, la pieza central va a ser del show Gripping E, que va a traer la empresa a Chile. El Jazz Barra 39 Gripping NG, que es la nueva generación, es un avión de combate multifuncional que tiene la capacidad de integrar necesarias diferentes tipos de roles. En la página oficial podemos ver que este tipo, el 39, es un casa valivalente que tiene dos funciones, puede ser monoplaza o biplaza, y por lo menos la proyección que ellos traen para el 2020 a la Feria Internacional, les vuelvo a repetir, traen este aeronave, y lo traen como demostración, porque recordemos que la última FIDAE para los que fueron, y fuimos, de cierta forma solamente se hizo una presentación, pero en forma estática. Estaba el prototipo, y hoy día se va a poder tener la exhibición en sí misma. Yo conozco el avión Gripping de bastante cerca, cuando llegó a Chile, recuerden que fue uno de los que anduvo revoloteando para reemplazar a los aviones Pantera, a los Mirage, en esa época, incluso los A-37 Dragonfly. Fue uno de los niñitos bonitos que se presentó en esa época, que al final la Fuerza Aérea terminó comprando los F-16. Ahora, vienen a presentar este nuevo tipo de caza, una nueva generación de caza aviones Gripping NG. Recordemos que hay todo un proyecto de Brasil, que ya debería comenzar en el 2021. Este es un prototipo, y sabe que esto me huele, no sé si a mal, pero me llama mucho la atención que la empresa SAP sigue incluyendo en toda la feria internacional, especialmente, bueno, es una empresa bastante importante a nivel global, pero sigue insistiendo de traer este caza a Chile. ¿La razón? Ya sabemos, reemplazo o renovación de una flota bastante interesante de F-5 Tigre III, que actualmente dispone Chile. Ese reemplazo tiene que hacerse sí o sí ante el 2025, chicos. Por lo tanto, esta insistencia de traerlo constantemente me llama la atención a esta feria. Yo, cuando empezó el contrato con la Fuerza Aérea Chilena, por allá en el año, a ver, para ser específico, fue el año 2000 hacia adelante. El año 90, yo estaba en Santiago estudiando en la universidad, esto fue el año 96 aproximadamente, no recuerdo muy bien. En la feria internacional se presentó el prototipo del avión Gripping Jax 39, que era el primero que comenzaba en el mercado internacional. Se presentó, estuve en varios seminarios, me recuerdo de aquello porque yo participaba en una ONG en esa época, por eso lo sé y tuve el placer de conocerlo en esa feria internacional. A diferencia de ahora que es una nueva generación, que se supone que es un avión de cuarta generación más, más, similar al F-16 que actualmente posee Chile. Ahora, la capacidad polivalente, la capacidad comprobada en combate, hoy día todavía no sabemos eso. Y una simple razón, este caso es bastante moderno en comparación al año 1970, en la época cuando nace el F-16 o I-16 que se conocía en esa época. Hoy día el F-16, este avión Gripping NG, hoy día se presenta al mercado internacional como una propuesta válida. Ahora, les vuelvo a repetir, ha sido muy interesante el tema de la constante información o la constante capacidad que lo trae la empresa a Chile. En la última FIDAE tenían el stand y lo vuelvo a decir, tenían el modelo estático en la pista, si usted recuerda. Bueno, esa es una de las novedades para la FIDAE 2020, aquí así que vamos a ir diciendo algunas cosas. 2017 se trajo el formato, 2018 tuvo el formato. A ver, ¿qué más novedades? Bueno, estamos recién comenzando, me imagino que las novedades más poderosas van a salir los últimos días o a fin de mes.